Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aprender a soltar, soltar para crecer. En gran manera esto es así en muchas experiencias vitales. Se dice que los aguiluchos, allá en los riscos elevados de las montañas, cuando han de aprender a volar y soltar el nido y la seguridad de su madre, ella les empuja al abismo y los deja caer. Ellos aletean y ella se coloca debajo con las alas extendidas. No hay de otra, así se tiene que aprender. Las madres delfines enseñan a sus hijos a soltarse. Cuando esto no ocurre, les cogen, les sacan fuera de la superficie marina y allí los tienen, en un momento. Tienen que aprender a dejar para crecer. En la vida de pareja, cuando estás atrapado en una relación tóxica, si no haces eso, no vas a crecer, vas a involucionar. ¿Cómo te sientes ahora si estás en una situación de esta naturaleza? Quieres salir, quieres romper, pero no sabes cómo. Lo has intentado varias veces, regresas o te buscan. Tu sueño sería que, por favor, esta persona no te busque más. Eso lo haría mucho más sencillo, ¿verdad? Precisamente por allí se encuentra la raíz del problema. Porque aquí va la primera recomendación. Detecta por qué es tan difícil soltar. Número uno, porque te convences de que aquí encuentras seguridad. Claro, en el nido estoy seguro. ¿Cómo? ¿Para qué esforzarme en aprender a volar? ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, esta seguridad interpretada te anula. Dos, sensación de felicidad. Se confunde placer con felicidad, que es muy diferente. ¿Ya? Ahora, el apego se define más por la incapacidad para soltar. Por eso, produce una sintomatología, que quiero que te des cuenta, ¿no? Bueno, el primer punto es, tú te apegas porque crees que ahí estarás seguro, que eso te hace feliz, que con eso te autorrealizas. Es decir, hay una ganancia interpretada. ¿Y por qué puedes darte cuenta de que estás apegado, enganchado? Porque tu conducta se altera, se vuelve adictiva. El alcohol es adictivo. ¿Por qué? Porque produce tolerancia. Cada vez necesito beber más para experimentar el mismo efecto. Acá también. Te llamo otra vez y otra vez y otra vez y no me sacio. Tres de la mañana, allí, llamándote, me calmo, pero cada vez necesito más. 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 Ya, ese es el problema. Por eso decimos, o yo digo, que esto es adictivo. Porque esta es la sintomatología adictiva. Y cuando intentas dejar, viene el síndrome de abstinencia, taquicardia, insomnio, ausencia de apetito, desespero, ansiedad, angustia y desesperación. Como dice la canción, es decir, pierdes el control de tu conducta, ruegas, te arrodillas, suplicas, no me dejes. Síntoma de apego, de enganche. ¿Y qué haces? Además de rogar, puede que incluso digas, porque te la pasas toda la noche pensando en qué solución externa puede haber. Este es otro problema. Voy a un chamán. Le he hecho el sígueme, sígueme. ¿No? A lo mejor los astros se alinean y por fin me darán solución a mi problema. Conducta desorganizada por foco, locus de control externo. Pierdes el control y el control lo pones afuera. Yo sería feliz si él dejara a su amante, a su esposa o ella. Yo sería feliz si él dejara de buscarme, si ella dejara de buscarme. Te das cuenta, o sea, has perdido el control, has soltado el timón. Eso lo tienes que coger de nuevo. Asumir la responsabilidad individual de tu propio comportamiento. Entonces, vamos repasando. ¿A qué te apegas? Eso me hace sentirme segura, me hace sentirme feliz, autorealizada, querible, deseada. Desorganizada, ¿no? Ya, entonces, como eso me gusta mucho, ahí me quedo. Dos, síntomas. Conducta alterada, adictiva, desorganizada. ¿Y cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio? Bueno, pues, iré dándote estas recomendaciones poco a poco. El cambio es doble. Es cognitivo y es situacional, contextual. Nadie deja la droga poco a poco. Eso es puro cuento. Nadie deja de jugar, de apostar una vez que está hecho adicto, poco a poco. O sea, eso es una cosa que hemos de tener clarísimo para soltar. No se deja eso. Una vez que se produjo el aprendizaje de esta naturaleza, o te arrancas un ojo, o ahí te quedas para siempre. Me dejo entender. Entonces, pregúntate y toma conciencia de si estás dispuesto a hacerlo así. Sí, porque con otros métodos no va a funcionar. O sea, el método del escaso sufrimiento o dolor, no, 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 no es posible. No es posible. Entonces, pregúntate, voy a arrancar esto de plano, lo cual implica, pues, terminar la relación. Si es altamente disfuncional, pues, ni chao se tiene que decir. Y cierro todo. Todo. No, por si acaso voy a guardar el contacto del Face. Por si acaso esto, por si acaso lo otro. Hay que prepararse, pero hay que dar ese paso. ¿Te das cuenta? Eso es el contexto. Uno de los métodos. Ahora, he dicho que es cognitivo el cambio. ¿Qué tipo de pensamientos hay que dejar para poder soltar? Bueno, los pensamientos que producen enganche. Y yo pregunto a ustedes, para desarrollar el tema. ¿Qué pensamientos, creencias falsas, mantienen el enganche y hacen difícil soltar? Yo te digo uno. Ya cambiará algún día. O sea, ese es, pero ya no ya. Está en el top ten. Ya cambiará algún día. Mira, 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 mira lo que va haciendo. Mira cómo le cogió el teléfono. Mira cómo se lo llevó. Se lo está robando. Sí. ¿Y eso qué te dice? Que ya cambiará algún día. A ver, vamos a ver. ¿Estás viendo o no? ¿Ves lo mismo que yo o cómo es? Sí, sí, lo veo, lo veo. ¿Y qué concluyes? Que ya cambiará algún día. Va a cambiar. Entonces, así no vas a soltar jamás. Ese es un ejemplo. Otro. Suscríbete y comparte si te gusta. A ver, les leo. Les leo. Dice Andy, y eso que dicen que lo eligen por la personalidad y luego quieren que cambie. Eso es llamativo, ¿verdad? Y es un buen apunte, mi querido Andy. Es, es. Te elijo así y luego quiero cambiarte. Y si no cambias, es insoportable lo que me está pasando y eres un maldito tal por cual. O una no sé cuántos. Por ejemplo, por ejemplo. Ella tenía su esposo. Y este chico era su amante. Pero como ella le decía que él era maravilloso por encima de su esposo, él le dijo, déjalo y seguimos. Ella lo hizo. Ahora, él quiere que ella indefinidamente se mantenga fiel. Quiere fidelidad, quiere lealtad. ¿Está pensando racionalmente? No juzgamos a la gente. Analizamos el comportamiento con su mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo se ha entrenado esta chica? ¿Qué ha aprendido con sus prácticas? ¿Qué se ha escrito en su sistema nervioso, en su sinapsis? ¿La fidelidad o la infidelidad? Tú dirás, ¿qué ha aprendido? Katy se ríe, ¿no? Yurani dice, cierto. Alelu dice, no. Empezó en infidelidad. Tiene esa enseñanza, ¿no? Tiene esa enseñanza. Claro, claro. Entonces, si tú estás viendo que estás sembrando trigo, ese agricultor, tu compañero también lo ve. Oye, ¿qué cosechará? Manzanas. 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 ¿Y puedes decirme cómo es que deduces eso? Y te va a decir, porque mejor que el trigo para mí son las manzanas. ¿Sí? ¿Sí? Por más que suene descabellado. Así es. Lo que traes aquí metido se distorsionará para que coincida con lo acá metido. Para soltar. Si tú traes metido el esquema o la creencia, a ver. Él me ama y me va a buscar. Ya está. Entonces, cuando vengas simplemente del trabajo, alguien, después de estar con su amante la semana pasada, tú no vas a pensar, viene del trabajo porque salió antes, porque lo despidieron, porque está enfermo, porque... En fin, en fin. No, no, no. ¿Pensarás qué cosa? A ver, entrenamiento. 2 de abril. Examen de marzo. Examen de los videos de marzo. ¿Qué pensarás? ¿O qué pensará la persona que tiene esta creencia que ustedes han dicho? Él me ama y me va a buscar. ¿Qué estará pensando? Distorsionará. Vuelve. A ver quién leyó. ¿Quién escribió? Ya. Ya. Se le pausó. Uy. No me asusten. Claro, claro. En otras palabras, significa, la distorsión es, vuelve porque me ama. Puede ser esa la distorsión. Vuelve porque me ama. Claro, me tienen que amar. ¿No es cierto? Sí. Entonces, no me escucha. Uy, Juana. Gabriela dice que se le detuvo el video. Yola, a ver qué me dicen los demás, por favor. Ajá. Ajá. Bueno. Seguimos. Sigo leyéndoles. Lo que ustedes piensan que es, que son las creencias que impiden soltar. Creencias que impiden soltar. Ya. Ya me dijeron una. Otra. Otra. Es el amor de mi vida. Muy bien. Muy bien. También, también, pues. Ajá. Es una creencia mágica, ¿no? Sí. Claro. O sea, tú puedes desear algo, pero ahora, de ahí a señalar que tiene que ser así. Bueno, pues. En fin, ¿no? Ahora, otra creencia muy arraigada es la siguiente, que impide soltar. Tú defines con tu aprobación quién soy yo. ¿Qué tal esa creencia? ¿Qué tal esa creencia? Con tu amor, tu atención, tu aprobación, tu estar conmigo, tú defines quién soy. O sea, yo no soy por mí mismo. No tengo un valor intrínseco por ser un ser humano, con el potencial y las cualidades que he desarrollado además y que hacen característica mi personalidad e identidad. No, no, no. No es por estas razones que yo soy quien soy valioso. No. Todo esto es desechado. Valgo porque tú me apruebas. Frito, pescadito. Porque con esa creencia, ¿cuándo vas a soltar? Jamás. Jamás. Claro. Así que, has de cambiar esta creencia por esta racional que acabo de mostrar para que puedas soltar. Serendipity, él o ella me hace feliz. Perfecto. Genial. Estupendo. Así es. O sea, tú imagínate, ya, que tu hijo llegara a creer eso y venga y te diga, mamá, papá, ¿sabes por qué soy feliz? Ya he descubierto eso. Y tú pensas, wow, será pues por la formación que le hemos dado. Será porque es consciente de sus capacidades como chico inteligente. Listo. Será pues porque tiene juventud y un futuro por delante. Será pues porque está en la universidad o en la carrera técnica y sacará una buena formación para su interior, para su futuro. Que se siente valioso, fuerte, feliz. O que tu hija te diga, soy feliz porque me está mirando gumercindo. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál? 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 ¿Qué le dirías? A ver, sinceramente. Sinceramente. Muy bien, Gabriela. Muy bien, muy bien. Estupendo. Ahora díganme, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción? Claro, esa es otra creencia. Me da un infarto de miocardio. Claro, y entonces, ¿cómo es que tú quizá, si me estás escuchando, tienes esta creencia? ¿Cómo la defiendes? ¿Te das cuenta de lo que significa eso? O sea, cierras todas las puertas a la construcción de tu autonomía y al desarrollo de tu personalidad. Cierras eso. Te bloqueas solito. Pero, ¿saben? Cuando se bebe alcohol y se siente el efecto, eso es rico para quien le guste. ¿No? Más rico. Más que rico. Más. Va desarrollando tolerancia. Tal vez no se da cuenta. Cada vez necesita más para sentir lo mismo. Cada vez más para sentir lo mismo. Llega un punto en el que ya se hizo adicto. Acá es igualito. Si tú entras con esas creencias, necesito de un Gumer para sentirme feliz porque me da su aprobación. Necesito de una chica que me brinde seguridad. No la puedo construir por mí mismo. Mi identidad depende de cuánto me apruebe esta persona. Si tú entras así, al principio las relaciones, ¿cómo son? Chévere, bacán. O sea, al principio es rico. Guau, sí. Me siento en las nubes. Por fin encontré la seguridad que buscaba. Gracias. Gracias, universo. Se alinearon los astros. Por fin, un salvador, una salvadora. Alguien que me dice que soy lindo, que soy deseable. Y como me lo dicen, eso me hace lindo. Eso me hace deseable. Sigue diciendo. O sea, en la luna de miel, todo es chévere. Pero cada vez, o sea, como es una irracionalidad, aunque tengas el alcohol ahí, o sea, como es alcohol, como es creencia irracional, la dependencia se va a establecer. O sea, un matrimonio puede mantenerse junto toda la vida, pero siempre uno está sufriendo. El dependiente siempre sufre, aunque el otro sea fiel. ¿Por qué? Porque el dependiente siempre está preguntándose, ¿mañana me seguirá queriendo? Dios mío, se presentó este problema. Tengo que ir a hacer un trámite. ¿Cuándo vendrá? ¿A qué hora vendrá? ¿Tienen que llevarme? Yo no quiero aprender a conducir. Me muero de miedo. Que otros me lleven. ¿Trabajar? No, yo no quiero que me mantengan. ¿Tú te imaginas? Viene la crisis económica. Ay, ojalá que tenga trabajo para que me mantengan, porque yo no sé trabajar. Ni quiero. Tengo miedo. O sea, aunque le sean fieles y estén a su lado, no te quiero ni contar si le resulta en ser infiel. Se muere, se muere. No, no se va a morir. Lo que quiero decir es que su sufrimiento se va a instalar por encima del dolor normal, natural de la traición. Y yo te pregunto, ¿cuándo va a soltar ahora? Ahora, techo el sígueme, sígueme, techo el no sé cuánto, ¿no? Claro. Adriana, a mí lo único que me ha hecho falta son los 400 dólares semanales que me pasaba. Siendo objetivos, ¿no? Siendo objetivos medibles y cuantificables. ¿No? Yo no sé, tengo acá creo un piojito que no me gusta. A ver, esta pelucita, se ha pegado la pelucita ahí. Doc, ¿se aprende a ser dependiente? Claro. Claro, claro. Por supuesto. Puede haber una tendencia, es como una carga, pero natural, nata, pero se requiere de un ambiente propicio. Es como en el TLP, el trastorno límite de personalidad, borderline, ¿no? Se dice que hay hasta un 69% de influencia genética. No 69% de que seas TLP, ¿no? O sea, lo que quiero decirte es, se requiere una situación psicosocial que lo facilite, ¿no? Ya, y eso inclusive es muy debatible, es muy debatible, ¿ya? Hubiera preferido no decirlo, ¿saben? Porque es súper debatible eso, no, no. Chiquilla Luf, gracias por su aporte. Doctor, lo he hecho soltar, aunque la ausencia de no tenerlo me hace volver en una relación que sé que no me hace bien. Es como luchar con ese sentimiento. Alta tolerancia al dolor. Las personas volvemos por dos razones. Uno, o sea, en el momento crítico, digo, vuelves, llamas, conectas, abres la puerta, mandas el corazón de nuevo, mandas la foto, cedes, te dejas abrazar otra vez, te dejas ir allá. Ahora, en ese momento, por dos razones. Uno, por lo menos, baja tolerancia, bajo umbral de tolerancia al dolor, al dolor, al malestar. Doctor, ¿me vas a sacar una muela? No, pa, me desmayo. Hay gente que se desmaya, viendo una aguja, pa, se desmaya. ¿Qué está pasando? Segundo, bajo umbral psicológico, al dolor, al dolor. Claro, tú dices, ¿pero qué está pasando? Duele, pero no es para tanto. Sí, pero ha desarrollado esa cuestión. Se ha convencido que eso es súper ultra multiarchi, dolorosísimo, insoportabilísimo. ¿Cómo te curas? De dos maneras. Por razonamiento. O sea, si fuera cierto eso, ¿qué quedará, pues, para los pacientes oncológicos que valientemente se enfrentan a ese problema? Y lo vencen. Entonces, yo estoy en otra sintonía, pues. Tengo que aterrizar. Estoy exagerando. ¿Ya? Eso, ese es uno. Y dos, dos. Que en el momento más álgido, usted vuelve. Eso es lo peor que puede hacer. Si en el momento de más hambre, apetito, estás ya no ya agonizante, suplicante. Te dan un cheto. El cheto va a ser la comida más sabrosa del restaurante Cinco Estrellas de Gastón. De Ratatouille. ¿Te acuerdas de Ratatouille, no? El chef de Gastón, él que decía, cualquiera puede cocinar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es por asociación. Por eso, tú le enseñas a tu organismo que en el máximo sufrimiento, lo único que te puede aliviar es ese emoticono, fíjate, que te dice, ya volvimos, mi amor, tranquila, mi reina, mi rey, mañana nos vemos, duerme plácidamente. No, hay que aguantarse, relajarse, hacer técnicas de relajación, distracción cognitiva, llamar, en fin, hasta tomarte un tranquilizante natural. Pero no vuelvas en el estado más álgido, porque si no es más complicado de dejar. ¿Qué me dice Sara Muth? Muy amable, Sarita, gracias por el apoyo al canal. Dice, Doc, soy TLP en tratamiento, qué bueno. Desde hace muchos años utilizo eso, él utilizó eso durante los dos años de relación para atemorizarme con dejarme. Estoy destrozada, la última vez le cogí el guante ante sus amenazas. Seis semanas de contacto cero. Bueno, querida Sara, gracias por su pregunta y por apoyar el canal también. Bien, usted que está recibiendo tratamiento sabrá que el mejor modelo de trabajo para el TLP es la terapia dialéctica conductual. ¿No es cierto? Y allí lo que hay que hacer es trabajar, es trabajar la tolerancia, alta tolerancia a la desaprobación, porque se interpreta como abandono. Quiero decirle con pinzas esto, porque usted es TLP diagnosticada y tiene un tratamiento. Entonces, no quiero mezclar las cosas con lo que el profesional que le atiende le está proveyendo, que es quien lleva la batuta, quien mejor sabrá cómo ayudarle. Gracias por compartirme su información, su situación. Ahora, yo le animo a tener una lista que seguramente ya se lo dijo su terapeuta. Un cuaderno con estrategias prácticas para trabajar esta cuestión que me cuenta. Por ejemplo, uno, apago mi radar. Ese radar automático que está me quiere, no me quiere, me dejará, no me dejará, me aprueba, me desaprueba. O sea, buscando datos, buscando datos. Ese radar hay que apagarlo. Pin. Y concentrarnos en actividades altamente gratificantes para nosotros, por horario, por programa, sin recargarnos demasiado. Ya, ese es uno. Dos, en consonancia con esto, en consonancia con esto, dejar de interpretar. Igual le estoy diciendo algo que usted ya lo sabe. Dejar de interpretar. En el telepesto ayuda muchísimo. Y para todos. La cabeza no para de estar, ¿y qué pasó? ¿y qué significa? ¿y ahora qué? ¿y qué imagen estoy proyectando? etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pues, atención plena, que seguramente está haciendo. Vivir en el presente y tomar contacto con los elementos de mi ambiente, de mi realidad. Percibo cómo es el aire, cálido, frío. Observo las hojas de los árboles. Observo a la persona que tengo aquí, sin juzgar. Atención plena, por ejemplo. Ahora, el contacto cero, como seguramente le han explicado ya, implica forzosamente esto que le he dicho, reforzarse por otro lado. Actividades altamente gratificantes que sean, sobre todo, relacionadas o asociadas a los vínculos, amistades, familia, etcétera, etcétera. Un abrazo fuerte, Sarita. Le deseo lo mejor. La buena noticia es que los tratamientos para el TLP siempre, bueno, siempre no es necesario que sea, pero funcionan. Funcionan. Cuando he dicho, no siempre, es porque a veces se abandona el tratamiento, no hay acceso al tratamiento, no sé, en fin. Pero el tratamiento ahora, a día de hoy, funciona. Ánimo. Seguimos. Alicia Collins, gracias por apoyar el canal. Alicia. Katy, por favor, no me enojo. Y además es el primer superchat que envía Sara Muth. Muchas gracias. Dice los diseños de Isa. Yo no sé qué rayos me pasa, me hizo daño, traición, maltrato, golpes, humillación, y aún así me están costando soltar. Espero, sinceramente, que aquí usted encuentre respuestas. Quiero que sepa, y que recordemos todos, que nuestra conducta es una respuesta al ambiente también. Por eso, los terapeutas de conducta no suelen decir la conducta de, dicen la respuesta de. Claro, porque los estímulos se te presentan en el ambiente, tienes hambre, Burger King es un estímulo, y la respuesta del organismo a ese estímulo es esta. Entonces, cuando tú piensas en términos de cómo haces una respuesta, tu cabeza se ubica rápidamente para el análisis de tu propia conducta. Ya que yo respondo de esta forma de determinados estímulos, ¿por qué consecuencias favorables lo hago? Puedo cambiar los estímulos, si es posible, para no activarme ante ellos. Por ejemplo, si tú eres una persona altamente tóxica para mí en tu interacción, ¿cómo voy a exponerme a ti? ¿Para qué? No, es que yo quiero terminar bonitamente, he escuchado, ¿no? Bonitamente. No, porque qué feo terminar así nomás. Entonces, te expones, pues, al veneno. Si el veneno es veneno, digamos, per se, o sea, en sí mismo, no lo puedes cambiar. Entonces, no te expongas, cambia ese estímulo porque está asociado a tu malestar. O sea, tu respuesta ante ese estímulo es una respuesta que te mete en problemas. Elimina el estímulo, ya está. Oiga, tengo fobia a los gatos, tengo fobia a mi gato, mándalo a pasear a tu gato. Preséntale a doña menina y que sean felices, lejos de ti. Y tú también serás feliz. Claro. Y número dos, qué consecuencias, esos son los estímulos. Ahora, qué consecuencias gratificantes obtiene mi respuesta. O sea, ¿por qué me quedo? ¿Qué es lo que en el fondo me gusta? Si usted se sigue quedando, forzosamente ha de ser porque alguna recompensa, o muchas, o varias, está recepcionando, está experimentando, si no, nadie se queda. Lo malo es que junto con eso vienen los castigos que suelen ser mayores. El que fuma sabe que se está matando. Es un castigo. Tose, dientes amarillos, dedos manchados, la gente se le aleja a los que no fuman, ¿no? Y ya. ¿Pero por qué sigue ahí? Por los efectos positivos que le funcionan de la nicotina. Porque lo activan, porque lo mantienen, no sé. O sea, hay una ganancia. ¿Cuál es mi ganancia? Y una vez que la detecte, cuestionela. Porque esa ganancia realmente suele ser puro cuento. Me da seguridad que estás en la guerra, ¿qué cosa? Te has casado con Rambo, tu pareja es este, Jean-Claude Van Damme. ¿Quién es? O sea, estás en medio de una guerra, ¿cómo es la cosa? Que necesitas seguridad. No pues, es que se siente bonita. Entonces, ponga, digamos las cosas por su nombre. Muy bien, pero no se moleste, me dicen. Pero no se moleste. Ernesto García Muñoz. Muy amable, Ernesto. Gracias por apoyar el canal. Excelente, estupendo. El primer superchat de Ernesto. Qué bueno, Jenny. Exactamente, Jennifer. ¿Es recomendable irse, soltar sin dar explicaciones entre las relaciones tóxicas? Claro. O sea, ¿cómo me siento con el narcisista? A explicarle. ¿Qué le voy a explicar? Si no tiene cabeza para que interiorice eso. Es imposible. Mejor hablo con la pared y tendría más éxito. Ernesto, Doc, tras terminar. Ernesto tiene preferencia también porque él es un miembro del canal. ¿Verdad, Ernesto? Por eso su nombre sale con otro color. Doc, tras terminar una relación donde hubo mucha confianza y pude abrirme, me cuesta conocer gente con la que encontrar esa confianza. ¿Cómo puedo dejar de compararla con la anterior relación? Bueno, entendiendo filosóficamente que cada persona tiene una maravillosa cualidad que proveer. Las personas funcionales lo tiene, bueno, pero objetivamente puede ser mejor, no se trata de decir, no, 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 está usted en la tierra. O sea, usted está en la realidad. Porque está diciendo, respecto a confianza y poder abrirse, esta persona era muy funcional. No, ya, muy bien. Entonces, alguien puede ser superior y yo puedo, y usted puede pensar, bueno, no siempre voy a encontrar a seres humanos que tengan esa enorme virtud que a mí me apetece. Ya, ya pues, pero hay otras virtudes que a mí me apetecen. ¿Por qué tiene que ser esta la única, la exclusiva, la principal? Puede ser muy interesante, pero no tiene por qué ser la exclusiva, a menos que usted así se lo crea. Cuando no tengo, parece que es grandísimo. El que no tiene carro sueña todas las noches con uno. Si se pone a pensar en que no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, ¿verdad? Y se olvida que tiene unas piernas lindas y hermosas a diferencia del otro que no tiene. ¿Verdad? Es decir, sugerencia, vivir el presente y disfrutar del presente. Autosuficiencia, contacto con la realidad. Hay que trabajar eso. Saber estar feliz con las cosas presentes. No es mediocridad, sigue tras tus sueños. Pero para eliminar neuras, esto que acabo de señalar. Bonita tarde, bonita tarde. Claro, entonces para soltar tienes que liberarte de estas creencias, forzosamente. Si no, no soltarás nunca, soltarás temporalmente. Exactamente, Alelu. Exactamente. Muy bien. Dice gatita, en mi caso no tengo ningún tipo de gratificación, no atención, no cariño, no seguridad, no empatía, nada. Uf, entonces cuando uno logra ver la realidad de todo, mejor es alejarse en silencio. Claro, claro, así es, así es. Ahora, las relaciones, estamos hablando en el supuesto de relaciones altamente disfuncionales, tóxicas, donde te tienen que esperar, no hay legalidad, etc. Pero no para todas las relaciones, porque tú entras en un compromiso. O sea, no quiero transmitir la idea de que el compromiso, la vida de pareja y los sentimientos de otra persona no importan, no interesan, no son nada. Lo único que importa eres tú, tú y solo tú. Como dice la canción, tú, solo tú, mi amor. No, sino que hay un compromiso también. Entonces hay que ver, equilibrar las cosas, ¿no? Claro. Cecilia dice, no veo molestia en Rodolfo, solo apasionamiento a tocar un tema que conoce a fondo. Muy bien, muchas gracias. Depende de la edad del adolescente, estimada Carol. Cuanto más próximo a la edad adulta, mejor. Mejor. Hola, Anita Becerra, bienvenida. ¿Qué tal? Dice, es difícil soltar con la creencia que me voy a arrepentir al no darle una oportunidad. Es la primera vez que es infiel. Ah, entiendo. Claro. Tú tienes, si tenemos eso, pues imagínate, ¿no? Claro, claro. Bueno. Que cante, que cante, Eugenia, por favor, no quiero perder suscriptores. Por cierto, he leído comentarios del tipo, muchos comerciales, muchos anuncios. Los anuncios no los pongo yo. O sea, hay que entender que esto no es una ONG. Sí, la plataforma, los dueños de la plataforma, ¿no es cierto? Entonces, es un negocio, ¿ves? Entonces, es un negocio y el modo cómo apoyar con un porcentaje de las ganancias a los creadores es ese. Si te molestan mucho los anuncios, suscríbete si tú quieres. Existe una salida que se llama YouTube Premium, donde tú pagas, no sé, creo que si es para uno solo, son algo de 14 dólares mensuales y te libras de anuncios. Todos los videos serán sin anuncios. Y no, no, YouTube no me está pagando para venderte nada, por si acaso. Yo, pensando en ustedes. Y familiar creo que, no sé si son, creo que 20 dólares y entran 5. Y aparte de que no tienes anuncios molestos, pues tienes acceso a música, puedes descargarte todos los videos que tú quieras, guardarlos allí para verlos después. Puedes, puedes escucharlo más, puedes bloquear el teléfono, ponerlo así, en modo oscuro. Y sigue escuchando, sigue funcionando. En fin, entre otras veces. Nada más, nada más. Es que eso no lo pongo yo, pues. No lo pongo yo. Ahora, si tú miras los anuncios, apoyas el canal. Porque cuando se junten mil de esos, ya, la plataforma da una cantidad, una cantidad representativa. Mil, ¿ah? Mil. Pero así es la cosa. Carol, ¿cómo está Carol? Bienvenida. Carol Damason. Doc, mi hija tiene 11 años. Ya. Ayer salí con alguien y ella súper enojada. Es normal. Me preparó un oreo con pimienta. No me diga. Con los ricas que están las oreo, ¿cómo las está estropeando con pimienta? Y algo más. Me lo metió a la fuerza por la boca. Le dijo a su amiga que era... Ah, le dijo a su amiga para que aprenda una lección. Mire, mire. Se trabaja con la mente. Entonces, su hija tiene prioridad ahora sobre su relación con quien usted ha salido por primera vez. O con alguien. Que supongo que está en las etapas iniciales. ¿No? Entonces, ella tiene prioridad ahora. Bien. Creo que eso lo tiene usted clarísimo. No se lo tengo que decir. Y siempre. Prioridad. Bueno. Hay que... Se activan creencias. Voy a perder el amor de mi madre. Mi madre me dejará. ¿Cómo fue la historia en la que el papá ya no está presente? ¿Desarrolló la niña un esquema de abandono? Una creencia de no me quieren, soy insuficiente. ¿Qué tan consciente es la niña de eso? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo experimentó? La partida del padre. Entonces, esta es una oportunidad para ignorar la conducta por extinción y sentarse y asegurar, o sea, ir a lo que está debajo. El problema no es el oreo con pimienta, ¿verdad? El problema está en la creencia evaluativa que está debajo. Hay que analizar, ella tiene 11 años, en qué nivel está el desarrollo cognitivo. Los chicos son ahora muy listos y despiertos, ok, pero entonces hay que ver. Bueno, si es una chica precoz, entonces con la verbalización se ayuda mucho. Pero como de todas maneras tiene 11 años, hay que salir con ella ahora. ¿Se da cuenta? Eso se llama por compensación, pero para cambiar el esquema por experimento comportamental. Perdón por el nombre experimento, así se llama. Sirve para que la niña se convenza de que sus palabras, estoy contigo, siempre estaré contigo, eres mi prioridad, eres mi hija, eres mi sangre. El vínculo contigo es irrompible para toda la vida. Cuentas conmigo está apoyado por hechos como mi mamá sale conmigo, me dedica tiempo, etc. Y al galán hay que enseñarle a que haga una aproximación por reforzamientos sucesivos. Eso es, estimada Carol, le deseo lo mejor. Dice Carol, el papá la ve cada 15 días, es muy consentidor con ella, se encarga de todo de ella, pero no quiere que yo tenga a alguien que dice que lo va a matar, está muy posesivo, no quiere que yo tenga, no, entonces mejor un profesional de la salud que evalúe el caso. Sí, bueno, pero es lo que le acabo de señalar sigue siendo válido, Carol. Es decir, esa amenaza que dice la niña, que expresa la niña, es una respuesta a la interpretación que hace de la situación. Y también es una respuesta a los estímulos que aparece. Por lo tanto, sigue siendo válido lo que le acabo de señalar. Pero ahora hay que agregarle esta otra recomendación. Eso de ser consentidor es muy común en este tipo de situaciones, ¿no? Donde se cree erróneamente que, pues, ser buen padre es, en estos casos, dar todo, ¿no? Entonces, aquí hace falta una terapia para el grupo. Para el grupo. Le deseo lo mejor, estimada Carol. Me encantaría decirle más cosas, me faltan datos, entiendo que esto es limitado. Pero, digamos, esto es un problema con solución. Con solución. Así es. Un abrazo fuerte. Mucho ánimo. Hola, Doc. Sus consejos me han servido para poder detectar ciertas personalidades que no me convienen al momento de conocer a alguien y a valorarme. Muchas gracias. Abrazo grandote desde Uruguay. Igualmente, con mucho amor, cariño, respeto para todos los suscriptores. Y para quienes apoyan el canal, para las personas que se han suscrito, para los miembros del canal. Gracias por todo el aprecio, queridos amigos. Ahora. Trabajamos juntas todos los días. Mi hija y yo. Ya le expliqué que mi amor es diferente para ella, pero no entiende. Ya. Entonces, pues, se mantiene la misma recomendación. Porque el problema aquí está en saber detectar cuáles son las creencias que se activan ante la situación. A los 11 años todavía es más. Es que, mire, trabajan juntas todos los días. Está muy bien. Pero se requiere de una actividad que le dé a entender que ella es muy importante en su corazón para ustedes. Y además, se requiere detectar y corregir las interpretaciones sesgadas que su hijita haya podido desarrollar. ¿Qué está pensando la niña? ¿Qué está pensando la niña? Yo. O es algo malísimo. No lo quiero sentir. En fin, hay mil cosas que analizar allí. Gracias a usted, Adriana. Saludos, saludos. ¿Cómo está, Marcela? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelita? Gracias por el tema. Ahora no puedo dejar a mi nueva pareja. Pero ya sé que es fumador de marihuana, habitual, bebedor. Nos llevamos muy bien, pero no me gustan esos aspectos. Muy bien. Espero que sepa usted que pueda tomar una buena decisión. ¿Cómo soltar si es mi abogado que me lleve el caso legal de guardia y custodia de un caso muy delicado con respecto a uno de mis hijos? Sí, 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 sí. También conozco los casos de los... Es que, abogado, chica por custodia, hay cierta vulnerabilidad, ¿no? Y mira, ¿no? ¿Qué pasa con los likes, queridos amigos? ¿Me están faltando? Sí, pues, sí, sí, sí. Bueno, es que hay que hacer contacto cero a la conducta estricta de pareja, ¿no? Pero, a ver, el tema puede ser muy delicado, pero tenemos que sopesar. Ponemos acá el tema de la custodia, es muy importante, pero ¿no lo puede llevar otra persona? ¿El traspaso de la tarea realmente será tan traumático? ¿Tan dificultará tanto la consecución de los objetivos? Es una pregunta, nada más, ¿no? Por naturaleza, dice Yolanda, el ser humano... Exactamente, exactamente, Eugenio. Le tiene miedo a lo desconocido y es por eso que se aferran, se enganchan con las relaciones. En lo desconocido pueden encontrar mucho más que lo que reciben. Efectivamente, efectivamente. Todo el respeto desde Madrid. Su familia puede estar orgullosa de usted. Muy amable, estimado Pedro Víctor García. No me cobra el abogado, es claro, es que... La función del comportamiento. ¿Qué tengo que hacer para acceder a ti? ¿No? Y esto que estoy pagando, ¿cuánto me está costando? Puede preguntarse usted. Él se pregunta lo primero que dije y ahora usted tiene que preguntarse esto. En términos de oportunidades funcionales, un futuro realmente sano, funcional, correcto, digamos. ¿Cuánto voy a pagar respecto a salud mental, juventud? La juventud, la juventud no vuelve. No vuelve. ¿Verdad? Entonces, y otra cosa. Cuanto más se mantenga usted allí, más difícil será salir. Luego, si eso sigue así, la tendencia es la siguiente. Se cerrará el tema con la custodia y la probabilidad será de que sigan juntos, a pesar de eso, a largo plazo. Así que hay que sacar cuentas, ¿verdad? No. Bueno, muy poquito. Marcela pregunta. ¿Usted cree que yo lo pueda moldear? Él dice que quiere cambiar, dejar de fumar al menos. Pero es muy pronto para saber. Tenemos dos meses. Usted me preguntó esto hace unas semanas atrás, ¿verdad? Me parece, me parece recordar. No, es poco probable que usted pueda moldear eso. Como parte de un programa de psicoterapia directa para él, usted puede ser un complemento, lo que llamamos coterapeuta. Pero así, no. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo muy sencillo. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Y a todos. A ver, examen. Saquen sus hojas y pongan examen. Y dijo Mafalda, ¿por qué no lo dejamos para mañana y así evitamos un derramamiento inútil de ceros? ¿Se acuerdan de esa tira de Mafalda? Examen. Pepito se tira al suelo y la madre le da un chocolate. El psicólogo le dice, ignora la conducta del berrinche y no le des el chocolate. Ignora la conducta. Ella lo aplica. La conducta del berrinche disminuye. Y la madre le dice, en cambio, puedes jugar con la consola 10 minutos. Porque el berrinche lo hace en el colegio, en la tienda, en el supermercado. Entonces, imagínate. Él va cambiando la conducta. Ella aplica extinción y reforzamiento diferencial. Extinción, contacto cero. No hace caso a la conducta de berrinche. Y refuerzo diferencial, la consola. Ya. Muy bien. Se curó. A los seis meses, Pedrito baja su frasco de caramelos y se pone a comer. Mamá, mira cómo como. Mamá, mira cómo como. Mira, mira, qué rico. Y la madre le dice, voy a aplicar lo mismo. Lo voy a ignorar para que disminuya el comportamiento de comer el caramelos. Pregunta, ¿funcionará? ¿Y por qué? Como dicen los exámenes de mis hijos. Dice, responde y argumenta tu respuesta. A ver, ¿funcionará ese método? Dice Gilda, dice Gilda, el pastor de mi iglesia tuvo un problema conmigo. Me pidió disculpas, pero para mí ya no es lo mismo. Ir, suelto y me voy. Debe haber sido un problema importante, ¿no? Marcela se las sabe todas, ¿no? Dice, no funciona. Yo ya lo vi. Sí, porque es más fuerte el estímulo, claro. Milagros dice, no. Sandra Mena, que es colaboradora y miembro del canal, dice, claro que no. Claro. Entonces, no funciona porque el acceso al estímulo gratificante no está controlado, en este caso, por la madre, sino por el niño. En el primer caso, el acceso al estímulo gratificante chocolate, ¿quién lo controlaba? ¿El chico o la madre? La madre. Entonces, ella tiene la sartén por el mango. Acá no. Entonces, pareja que fuma marihuana. Yo lo voy a moldear, yo lo voy a hacer cambiar. ¿De quién depende? ¿Quién tiene la sartén por el mango para encender la cuestión esa y fumársela? ¿Quién? Ella o él. ¿Quién tiene el control sobre el comportamiento? Ahora, en un programa, en un trabajo, en una intervención, ¿no? Ella podría ser coterapeuta. Ah, dice el fumador, él, 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 claro. Ajá. Claro, entonces, en un programa como coterapeuta, sí. Sí, porque un terapeuta puede trabajar directamente las creencias y relaciones, en fin, en fin, lo que tenga que hacer. Y le dirá a, le dirá a usted, a Pratt, ¿no? ¿Dónde se fue? Paut, perdón. Le dirá a Marcelita, pues cuando veas que hace eso, presente este reforzador, presente este acá, presente este acá. Ayúdale a hacer reforzamiento diferenciado. Ayúdale. Ok, ok, perfecto. Muy bien. Es ahí, sí, ¿no? Ahora, ¿significa que ella no debe hacer nada entonces? No, tampoco, pues. Pero, aquí hay una cuestión, y es que ella habría de quedarse a ayudarlo a dejar estos enganches. Ella es un potente reforzador para él. A medida que ella se vaya quedando, ella se va entrenando en quedarse. Y será más difícil soltar en el futuro. ¿Te das cuenta? Por eso ella tiene que reflexionar en esa situación. Puede poner un plazo, puede poner unos límites, puede ponerse colaboradora, puede, en fin, en fin. Pero ha de trabajar en cuestión, con tiempos. Eso no es ninguna manipulación, es una estructura de la conducta, no pasa nada, pero en fin. Andy dice, los colaboradores aparecen en verde. Así es. Marcela Pau dice, grande doctor, ya entendí. He puesto límites y un plazo. Excelente, genial, like para usted, like para usted. Muy bien. Ruz pregunta, tengo 41 años, dice Marcela, me gustaría tener una pareja para tener familia e hijos. Ah, ya, ya. Muy bien, entonces, pilas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ok, ok, ok. Plazos cortos. ¿Verdad? Es que me faltan datos, pero bueno. Doc, ¿debo llevar a terapia a mi hija que tiene 10 años? Su padre no convive con ella, pero la chantajea porque no lo llama constantemente, él es narciso y le dice que no lo vuelva a llamar y luego le repite y le repite. Entonces, sí, 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 el perfil narcisista es muy dañino. Si con los adultos es dañino. Cuando tú sales de una relación con un narciso tienes que irte a terapia, generalmente, ¿no? Imagínate pues un niño, ¿no? Sí, sí, sí. Dice Raquel, me enamoré, me enamoré de un hombre que al principio me dijo que no era casado y resulta que sí, pero ahora me cuesta dejarlo. Entonces, hay que repasar todo el video, estimada Raquelita, y tomar nota. Y si le sigue costando y ve otros videos, pues pide ayuda personalizada. Le dan un plan diseñado solo para usted. Sí, 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 sí. Muy valiente al comentarnos todo esto. Ajá. ¿Por qué alguien que te trató mal en el matrimonio es una persona con perfil narcisista te sigue buscando después de que lo dejas? Porque es una persona con perfil narcisista. O sea, los narcisistas no tienen pareja, tienen objetos. Y estos objetos no son prestados, son propiedad del narciso. Tú eres mía y de nadie más. Así que yo te hago la vida imposible y a cuadritos para que te quedes conmigo. Por ejemplo, no te doy el divorcio. Te digo ya mañana, ya ha pasado que no sé cuánto. Te doy la pensión a cuenta gotas. Tienes que estar llamándome y eso. Yo llego, yo entro, yo tengo llave de la casa, quiero ver qué está pasando. A menos que el narciso encuentre otro distractor, otra víctima que le ocupe el tiempo, la atención. Claro, usted no es persona, es una propiedad privada. Entonces, él vuelve a su propiedad, pues. Desde la percepción. A ver, tradúzcame eso, Adriana Carranza. Muy amable el canal, muchas gracias. El solo saber que es casado no vale la pena, es mejor que cualquier soltero. Claro. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Cuando tú estás con una conducta sin aprender en blanco, por decirlo así, en blanco. Por ejemplo, yo nunca he ido al Polo Sur. Entonces, no tengo un historial de aprendizaje escrito en mí que me sirva como referencia para predecir mi conducta futura. Ejemplo, si me fui al Polo Sur en los tiempos del oceanógrafo Jacques Cousteau, seguramente mi historial sería muy gratificante y quiero volver. Mi historia me lo dice. Pero si he ido con los de mi barrio, que estamos aguja, sinónimo de con ajustas a nivel monetario, y casi nos morimos de frío, congelados ahí, encontramos ahí a los pingüinos de Madalascar, que ni ellos quisieron estar ahí, se fueron a Madalascar. Mi historial será de castigo, penalización, y predeciré que no quiero estar ahí. Pero si no he ido, no sé, pues. Entonces, claro, como nunca he ido, es fácil. Es fácil para mí decirle, pero ¿cómo te vas a ir ahí? No te vayas y punto. ¿Cómo haces eso? Ya está, simple. Es claro, es que no has pasado, no tienes esto. Entonces, claro, no es cuestión de mera voluntad. Los pacientes se dan cuenta que ese camino es inconveniente. El que fuma sabe que lo mejor sería dejarlo, pero tiene una historia y otros elementos y desconoce el manejo para reconducirse. Pero no pasa nada, se hace terapia, está. Claro. Igual, alguien con un casado. Sí, pero su historia, pues. Es como me decía una mujer llorando, de frustración. Dice, toda mi vida siempre he señalado a las mujeres infieles o a las mujeres que son amantes. Toda mi vida he hecho eso. Ha sido tema de conversación constante. Y siempre he condenado ese comportamiento. Y ahora, yo soy amante. Y llora. ¿Cómo he podido caer en esto? ¿Ya? Es claro. Es que cuando escribes un comportamiento, por eso eres esclavo de tu comportamiento, en cierto modo. Esclavo en cierto modo, hasta cierto punto. Cuando tú obedeces a cierta filosofía, idea, tú dices, soy libre. Voy, lo hago y mañana lo dejo. Pero hazlo, pues. No, no es así, ¿verdad? No es así. Por eso, la identidad debe tener altos valores. Las cosas claras en lo posible, no perfectas. Porque eso te facilita mucho el proceso. Harás las cosas mejor y seguirán mejorando. Perfecto nadie, pues, somos, ¿no? Todos metemos la pata, ¿no? ¿Cómo está, estimada? Odi Herrera. ¿Qué tal? Qué gusto verle de nuevo. Y gracias por el aporte, por su generosidad. Hi, doctor. Un detective que llevó el caso de un crimen años atrás. Me ha contactado para tener una relación. A ver, ha escrito, a ver, a ver. O es un error de digitalización. Hi, doctor. Ya. Me ha contactado para tener una relación. No sé si se ha enterado de mis problemas. Ah, ya. Ya, ya me calmé. Mis esquemas y mis creencias empezaron a dispararse. Pero si no fuera por lo que usted me ha enseñado, lo aceptaría. Pero él es casado. Y hoy día me amo. Excelente. Genial. Like para usted. Like. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Odi. Genial, genial. Excelente. Excelente. Perfecto. Perfecto. Y gracias por compartirnos su experiencia de crecimiento. Muy bien, muy bien. De nada, Gracielita. Miembro del canal. Buenas tardes. Saludos a todos y a usted. Gracias a usted, Graciela Ramos, por apoyar el canal. Muy bien, muy bien. Seguimos. Marcela. Otra vez, Marcela Paut. Doctor, muchísimas gracias por sus consejos. Yo viajo mucho. Estoy feliz sola o en compañía, claro. Mejor con una pareja. Pero si no llega la indicada, no quiero estar con cualquiera por ahí. Saludos. Ya, esa creencia que usted tiene, puedo, anhelo tener una pareja, pero puedo estar bien sola. Puedo estar bien sola y puedo hacer cosas para conseguir mis objetivos, para no engancharme a relaciones poco funcionales o con un futuro amenazador, digamos, ¿no? Un futuro nebuloso, creo que ese es un término más apropiado, ¿no? Puedo darme la oportunidad de tener experiencias con un futuro más diáfano, cristalino y transparente, traslúcido. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, ¿la edad que tiene mi hija a once años no hace terapia? No, sí. Sí, claro, claro. Claro. Hay que hacer terapia. Sí, 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 sí. Claro. Existe la terapia de juego cognitivo-conductual. Existe la terapia gestáltica de juego. Existe, que recoge del modelo psicodinámico, de los psicoanalistas, ¿no? Bueno, si levantas el pesado mouse y pones un like, harías mucho bien a este canal. Bueno, muy bien. Queridos amigos, así es. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de esta transmisión. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Si te suscribes y antes de irte dices gracias con un dedito arriba, genial, estupendo. ¿A quién le podría servir esto? Tú puedes, abajo del YouTube, abajo del video, dice compartir. Y se abre WhatsApp. Puedes elegir WhatsApp. Y ahí tienes tus contactos. ¿Qué te parece si compartes este material a uno de tus contactos? ¿A quién le podría ayudar este conocimiento? ¿No? Te invito a hacerlo. Te invito a hacerlo. Un abrazote. Cuídense mucho. Chao, amigos. Nos vemos. Alelu, Lucet, Reyes, Canal, Gabriela, Sánchez, Jesús Márquez, Ligia, Gamboa, Señora Royers, Sebe Cruz, Luceniz Reyes, Andy, saludos, Andy, Eugenia, Rebe Arte y Color, Raquel Soto, Baja y Racalita. Le deseo lo mejor, Raquel. Ánimo. Le invito a seguir viendo los videos del canal. Allí encuentra usted respuesta a estas dudas que me ha planteado. En este video, inclusive. Marcos, Sandra Mena, colaborador del canal. Muy bien. Raquel, Jesús Márquez, ya me he despedido. María Tarazona. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Arrivederci.